Si un fotón se proyecta hacia un plano que tiene dos grietas y alguna grieta se observa, no saldrá por ambas grietas. Si no se observa, saldrá. Sin embargo, si se observa después de dejar el plano, pero antes de llegar al blanco, no habrá salido por ambas grietas. Cierto. ¿Y cuál es el punto? Ninguno, pero se vería bien escrito en una camiseta. Disculpe. Espere. En la uno es agrio, en la ocho, Nabokov, la veintiséis es MSM, la catorce es... mueva su dedo. Polo completa la catorce, que es Puerto Príncipe. ¿Ve? Pues fue una magnífica idea, Puerto Príncipe. En Haití. ¿Les ayudo en algo? Sí. Este es el banco de esperma de los genios. Si lo preguntan, tal vez no deban estar aquí. Creo que al parecer sí es aquí. Llenen esto. Gracias. Ahora volvemos. Tomen su tiempo, yo terminaré mi crucigrama. Ya no. No. Leonard, no quiero hacer esto. Pues hazlo, eres genio y guapo. No. Estoy cometiendo fraude genérico. No hay garantía de que el esperma vaya a generar niños así como así. Escucha esto. Mi hermana tiene la misma mezcla básica de ADN y es mesera en un restaurante. Sean honesto, fue tu idea, ¿eh? Conseguir dinero para tener televisión de banda ancha en el departamento. Lo sé y me encantaría disfrutar de todo eso. Pero hay una pobre mujer que puso sus esperanzas en mi esperma. ¿Qué tal que termina con un tarado que no sabe si usar una integral o una diferencial para resolver el área de una curva? ¿Aún así ella lo amará? Pues qué feo. Bueno, ¿qué quieres hacer? Quiero irme. ¿Correcto? ¿Cuál es el protocolo para irnos? No lo sé, ya que no me he negado a ofrecer mis espermas antes. Tú levántate y me sigues. De acuerdo. Sí. Adiós. Sí, adiós. Hasta pronto.